Cuántas cosas pasan por mi cabeza a cada instante Tantos años seguimos adelante Mis miedos, mis nervios, cagadas importantes La juventud que nos hizo ignorantes No estamos muertos, seguimos aquí Haciendo canciones, queriendo vivir Por mí, por ti, por todos Por cada segundo que es oro ¿Será que necesito acción? ¿Será mi culpa? ¿Será un error? ¿Será que el cuento no es como nos lo han contado? ¿Será que todo se acabó? ¿Que solo queda esta canción? ¿Será que no es amor lo que nos ha explotado? ¿Lo que nos ha explotado? Desde que era pequeño me dijo mamá Que todo en la vida si sueñas te puede llegar Y cada vez que lo pienso que miro hacia atrás He dado tantas vueltas y estoy donde quería estar ¿Será que necesito acción? ¿Será mi culpa? ¿Será un error? ¿Será que el cuento no es como nos lo han contado? ¿Será que todo se acabó? ¿Que solo queda esta canción? ¿Será que no es amor lo que nos ha explotado? Lo que nos ha explotado 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 Algo que nos ponga a vivir, lo que nos trajo hasta aquí Algo que nos muerda, algo que nos salve, algo que nos vuelva los dos de remate Algo que nos ponga a vivir, lo que nos trajo hasta aquí Cuántas cosas pasan por mi cabeza cada instante, tantos años seguimos adelante Gracias por ver el video